Tras un año corto en producción de uva, pero de buena calidad, según los expertos, llega el momento de almacenarla y transformarla en productos que no faltarán en las mesas andaluzas en estas navidades. En mostos, vinos blancos, tintos y uno que no falla en los brindis cargados de buenos deseos, los espumosos. Para conocer su elaboración viajamos a las bodegas Salado en la localidad sevillana de Umbrete. Rafael, la quinta generación de lo Salado, nos enseña un proceso que empieza en barricas como estas. Lo fundamental de un vino es que tenga una buena tierra, que se cuide el uva mucho y después que se apriete poco. Este es el secreto de esto, apriete poco, va muy sana y muy buena tierra. Y nosotros en este jarafe, bendito de Dios como yo digo, pues tenemos un clima magnífico para criar todo tipo de vinos. Además, la muestra está que tenemos vinos generosos, tenemos vinos tintos, tenemos vinos espumosos, tenemos mostos, tenemos vinos de naranja, tenemos vermouth, es decir, tenemos una gama de vinos increíbles, y todo es nacido aquí en el ajarafe. De ellas, al de huello, donde el espumoso cuenta con un proceso particular. Hemos estado en la bodega de arriba, que es donde la botella duerme durante nueve meses, porque tenéis que entender que el espumoso, con lo que vais a brindar estas navidades, es de la cosecha del año pasado. Porque en la botella hay que dormir nueve meses en botella para que se forme la segunda fermentación y se forme el gas, la burbuja. Para que se forme la burbuja tiene que estar nueve meses en botella. Una vez que viene de la bodega de arriba de crianza, la botella viene horizontal. Así duerme durante nueve meses. Y después, se pone en punta para que veáis este pozo de fermentación. Si yo muevo la botella, veis el pozo que se forma. Esto tiene que estar completamente en el gollete, para que después, cuando eches la copa, el espumoso, el umbretum, pues esté claro, esté bebible. Entonces, en el giropalé, antiguamente se hacía a mano, se le daban vueltas a mano, y en el giropalé lo que hacemos es que la botella entra horizontal y termina en punta. Y el pozo queda en el gollete. Poco después, las botellas pasan al congelador de cuellos a 20 grados bajo cero, un proceso que hiela la parte fermentada y que se expulsa minutos más tarde en el de huello. Una vez que tenemos la botella, con el de huello hecho, si queremos un brú nature, rellenamos con el mismo vino de otra botella. Si queremos un semiseco, le echemos licor de expedición para que esté dulzón. Y si queremos un brú, lo rellenamos con un oloroso, un Pedro Jiménez, o cualquier combinación que se pueda hacer. El brú nature es el único que va con el mismo vino de la fermentación de otra botella. Vinos que provienen de uvas de tipo zalemo, una uva blanca con una denominación que en árabe significa la paz sea contigo, o de la garría fina autóctona de la comarca aljarafeña. Espumosos andaluces que poco a poco van ganando adeptos y que más de uno compara con el cava catalán. Si comparamos el espumoso nuestro con el espumoso catalán, el espumoso catalán es más amargo, el final es más amargo, pero no por nada, sino porque la tierra y el tipo de uvas son uvas más ácidas, tienen menos horas de sol, maduran de otra forma, y la uva nuestra que madura con este sol que tenemos en agosto tan bueno, pues resulta que tiene una cantidad de azúcares que lo hacen más agradable para paladar y más bebible. El paso de los años lleva a que se apliquen nuevas tecnologías, a avances en el proceso de embotellado, pero el espumoso sigue teniendo el gusto de la tradición andaluza, del trabajo en el campo y del mimo con el que se cuidaba y se cuida la recogida de la uva. De cara a estas navidades, le proponemos un brindis con el mejor sabor andaluz.